Lanzado en el año 2000, puedo decir que durante mucho tiempo Resident Evil Cold Veronica fue para mí uno de los juegos con mayor mística a su alrededor ya que al no estar disponible en Playstation y ser un título exclusivo de la Sega Dreamcast era un título que yo básicamente solo conocía de nombre esto más que nada debido al hecho de que en mi país la consola predominante por excelencia era la Playstation y lo que es más, muchos niños afortunados de la época ya tenían su mirada puesta en la nueva consola de Sony por lo que poco y nada les importó la existencia de la Dreamcast consola que por cierto fue considerada un fracaso quedando discontinuada a solo 3 años de haber sido lanzada Entonces, volviendo a lo que es Resident Evil Cold Veronica ¿Por qué fue que Capcom decide sacar este título en una consola tan particular en lugar de hacerlo en la Playstation, donde les venía yendo también? Bueno, con respecto a este tema hay una historia que viene circulando desde hace años por internet y que probablemente, ya sea fan de la saga o no hayas escuchado por lo menos una vez la cual va más o menos así Resident Evil Cold Veronica iba a ser Resident Evil 3 pero debido a un acuerdo con Sony el cual estipulaba que la próxima entrega numerada de la franquicia tenía que salir sí o sí en su plataforma Capcom se vio obligado a quitar el 3 y usar otro nombre Con el correr de los años, este mito fue cobrando cada vez más fuerza tanta que incluso al día de hoy muchas personas continúan sosteniendo que fue así como en verdad pasaron las cosas sin embargo, la realidad es un tanto diferente puesto que, para empezar la producción, tanto de Resident Evil 3 como la de Cold Veronica comenzaron casi al mismo tiempo puntualmente durante el verano de 1998 periodo en el que, por cierto también comenzaría el desarrollo de Resident Evil 0 Tras el éxito de Resident Evil 2 la idea de Mikami era que Hideki Kamiya volviera a tomar el rol de director para lo que en ese momento sería Resident Evil 3 pero con el anuncio de la Playstation 2 Capcom decidió mover su agenda para que el juego se estrenara en dicha plataforma a su vez, para que la Playstation 1 no quede en pelotas en el mercado Capcom decidió comenzar el desarrollo de otro juego esta vez con un presupuesto mucho más bajo el cual empezaría como un spin-off que en su momento se conoció bajo el nombre Resident Evil Gaiden pero que por las vueltas de la vida terminaría convirtiéndose en el Resident Evil 3 que todos conocemos ya que el que iba a ser el 3 para la Playstation 2 después pasó a ser el 4 hasta que finalmente el proyecto directamente cambiaría de nombre para pasar a convertirse en una nueva IP la cual acabaría siendo como muchos sabrán Devil May Cry volviendo a lo que es Cold Verónica este comenzaría su desarrollo en 1998 poco después del lanzamiento de Resident Evil 2 y de hecho la idea de hacer Cold Verónica surgiría luego de que Capcom decidiera cancelar el port de Resident Evil 2 para la Sega Saturn tras considerar que la calidad del producto no estaba alcanzando las expectativas deseadas por lo que antes de sacar un título con el que no estuviesen del todo satisfechos a modo de entre comillas disculpas Capcom optó por hacer un juego que sería exclusivo de la nueva consola de Sega es decir la Dreamcast dando lugar así al desarrollo de Resident Evil Cold Verónica exclusividad que por cierto duraría muy poco ya que al ser la Dreamcast la última consola de Sega luego de que estos decidieran abandonar ese mercado poco sentido tenía que seguir sosteniendo la exclusividad por lo que en noviembre de 2000 es decir el mismo año en el que había salido el juego original Capcom revela sus intenciones de sacar una versión mejorada de dicho título para la Playstation 2 juego que finalmente vería la luz en marzo de 2001 bajo el nombre Resident Evil Cold Verónica X y que en Japón se conoció como Biohazard Cold Verónica Kansenban cuya traducción al inglés es Perfect Complete Edition y de hecho esta misma versión también estuvo disponible para la Dreamcast aunque solo para su versión japonesa Shinji Mikami productor del juego señaló que el motivo de usar este nombre para la versión japonesa fue debido a que se incluyeron varias cosas que por una cuestión de tiempo no habían llegado a meter en la versión original entre los cambios más importantes tenemos la escena de la pelea entre Wesker y Alexia seguramente muchos recordarán como el ex capitán de los Stars gracias a sus nuevos poderes consigue hacerle frente a la mutación de Alexia no obstante en la versión original Wesker es abatido por completo y no le queda otra que huir es más en esa versión Wesker jamás se llega a percatar de la presencia de Chris y directamente sale corriendo por la puerta para que bueno de esta manera Alexia no lo caiga a tortazos el mismo final también se extiende significativamente ya que luego de la batalla final Wesker decide secuestrar a Claire para más tarde tener una pelea con Chris a efectos de cobrar venganza por lo sucedido en el primer juego mientras que en la versión de Dreamcast nada de esto ocurre y tras vencer al jefe final Chris simplemente se reúne con Claire y los dos hermanos escapan de la base segundos antes de que la misma explote por lo que bueno de ahí a que la versión japonesa se llama Perfect Complete Edition dado que supuestamente incluye todo el material que antes no pudieron meter la dirección del juego estuvo a cargo del señor Hiroki Kato un hombre que capaz no lleva el mismo peso que figuras como Shinji Mikami o Hideki Kamiya pero que aún así ya había trabajado previamente en la franquicia siendo uno de los planificadores del Resident Evil 1 original y más tarde encargándose de escribir la historia para Resident Evil Gaiden así como también el guión de Westcare Report mientras que fuera de la franquicia de zombies Kato trabajó en juegos como Okami Under the Skin Gottham y Bankish en donde fue diseñador siendo este el último trabajo de Kato antes de abandonar el mundo de los videojuegos dato que compartió el mismo Shinji Mikami durante una entrevista para el sitio Polygon como dato de color debido a un error de traducción no sé qué hizo esta gente pero por alguna razón entendieron que Kato había dejado la industria de los videojuegos para dedicarse a ser granjero sí así como escucharon error que más tarde corregirían al pie de la nota pero que aún así al día de hoy muchos siguen creyendo que fue lo que en verdad sucedió por otro lado tanto el guión como arte del juego nuevamente pasó a estar a cargo del estudio flagship en donde para esta ocasión se contrató a varios guionistas de televisión siendo estos supervisados a su vez por Noboru Sugimura el guionista de Resident Evil 2 fue por esto justamente que la idea de Resident Evil era retomar la historia tras los acontecimientos de Raccoon City aprovechando así para traer a Claire Redfield como personaje principal sin embargo esto no fue siempre así ya que en su momento la idea era que el juego fuese protagonizado por Jill con una historia totalmente diferente pero bueno todo eso lo voy a abordar en mayor profundidad cuando me toque hablar sobre todo el material cancelado en un video que espero pueda salir esta misma semana el desarrollo del juego fue llevado a cabo principalmente por la gente de Next Entertainment abreviado Next Tech una conocida desarrolladora que se caracterizaba por prestar sus servicios a grandes empresas de la industria como Sega Square Enix Atlus Namco y bueno Capcom obviamente a primera vista lo primero que destaca del juego es que a diferencia de las entregas anteriores que venían utilizando fondos pre-renderizados para los escenarios Resident Evil Cold Veronica utiliza entornos completamente en 3D por lo que muchas veces en lugar de mostrar los escenarios desde distintos ángulos a medida que desplazamos a nuestro personaje la cámara sencillamente nos va a ir siguiendo modalidad con la que por cierto Capcom ya había experimentado con anterioridad en Dino Crisis por el lado de la jugabilidad esta sigue la misma fórmula de los juegos anteriores la verdad que en ese aspecto no han innovado demasiado aunque eso sí trayendo algunas de las mejoras más destacables de entregas pasadas como el giro de 180 grados que vimos por primera vez en Resident Evil 3 y la capacidad de extender nuestro inventario gracias al sidepack tal y como sucede en Resident Evil 2 así como también la posibilidad de mejorar algunas de nuestras armas y hablando de armas vale mencionar que el juego nos presenta una gran variedad más allá de las armas clásicas como la pistola la escopeta o la magnum Resident Evil Cold Veronica incorpora algunos juguetitos más que interesantes como por ejemplo la ballesta que si bien ya había salido en Resident Evil 2 ahora nos permite combinar sus flechas con unos explosivos a efectos de crear munición mucho más letal opción que más vale nos conviene sacarle provecho ya que la munición normal no es que es mala pero si requiere de un montón de flechas y solo para matar a un solo zombie que está bien munición para esta arma no te va a faltar ya que básicamente te la vas a ir chocando pero no está bueno depender tanto de ella ya que los proyectiles que dispara son bastante débiles y lo que es peor no le generan retroceso a los enemigos por lo que si no calculas bien la distancia es muy factible que te terminen acorralando sobre todo ciertos zombies que al recibir daño se tornan mucho más rápidos y agresivos entonces si no disponés de explosivos los cuales te conviene dejarlos para los enemigos más pesados la ballista vendría a ser un arma que solo te recomendaría usar en el caso de que necesites ahorrar munición después tres armas como este rifle de asalto la cual es muy efectiva para abatir grandes hordas de enemigos y lo mismo se puede decir de la M100P y la Ingram armas con las que incluso podremos apuntar a dos enemigos a la vez lo malo es que lastimosamente ninguna de las dos cuenta con munición extra por lo que una vez que las vaciaste ya no te van a servir de nada y aunque solo está disponible durante una pelea el sniper fue una incorporación bastante peculiar puesto que se trata del primer juego en donde se nos permite usar una mira en primera persona la cual además nosotros seremos libre de ir regulando donde por cierto será decisiva nuestra puntería dado que si lo hacemos correctamente el daño que haremos será devastador y bueno si hablamos de armas poderosas imposible no mencionar al cuchillo que por alguna razón en este juego en particular está rotísimo al punto de que podés matar a muchos zombies de apenas dos golpes y no solo es útil contra estos sino también contra el resto de las bioarmas la única desventaja que capaz le encuentro es que si lo usas en espacios muy reducidos en lugar de darle a los enemigos le terminás pegando a la pared que es cuando empieza a sacar unos chispazos y puede resultar bastante irritante la verdad pero fuera de eso si querés pasate todo el juego a facaso limpio que no vas a tener problema si bien no llega a ser un arma por sí sola ahora seremos capaces de equiparnos el encendedor función que nos puede llegar a resultar muy útil puesto que además de iluminar las habitaciones mientras lo tengamos equipado los murciélagos no nos van a atacar después de esto podemos decir que el juego consiste en hacer básicamente lo mismo que veníamos haciendo en las entregas anteriores puesto que repite exactamente la misma fórmula nos desplazamos por distintos escenarios resolviendo puzles que a su vez nos permitirán avanzar al tiempo que lidiamos con las bioarmas y gestionamos cuidadosamente nuestro inventario originalmente el juego venía en dos discos sin embargo a diferencia de Resident Evil 2 donde cada disco contenía los escenarios para cada personaje en Code Veronica esto fue una medida que obligatoriamente tuvieron que implementar para poder abarcar todo el juego tratándose del título más largo hasta el momento durante la primera mitad del juego que incluía todo el primer disco y parte del segundo controlamos a Claire mientras que en la segunda pasamos a controlar a Chris siendo jugable también Claire durante una breve porción si bien el juego no cuenta con el mismo sistema de zapping que vimos en Resident Evil 2 Code Veronica viene con algo más o menos parecido ya que con Claire podemos desbloquear algunas cosas que más tarde va a poder usar Chris como por ejemplo la Magnum donde será clave que nos guardemos el extinguidor con Claire ya que de lo contrario Chris no lo va a poder usar y por ende no podrá obtener dicha arma al margen de esto también habrá una parte en la que con Claire deberemos insertar unos explosivos que más tarde si logramos obtener el encendedor con Chris podremos hacer estallar un candado para conseguir munición extra al margen de los enemigos de siempre como los zombies y los perros el juego introduce también nuevos tipos de bioarmas entre estas tenemos al molesto Bandersnatch siendo una versión low cost del Tyrant estos experimentos fallidos cuentan con la característica de tener un brazo enorme y que a su vez pueden estirar a voluntad medida que se tomó para compensar la falta de desarrollo en el resto de su cuerpo los bichos en sí son bastante lentos y la verdad que no hacen mucho daño pero con ese brazo que al estirarlo te ocupa casi toda la pantalla pueden llegar a ser un dolor de huevo sobre todo cuando vienen de a dos también aparece una versión mejorada de los Hunter que a su vez presentan una variante llamada Sweeper la cual presenta un color más rojizo y es igual de letal que el Hunter normal con la diferencia de que si te daña también te puede llegar a envenenar sin embargo la mayor amenaza de estas criaturas para mí sigue siendo el timing ya que si bien la mayoría de las veces los podemos hacer retroceder con un simple escopetazo deberemos esperar a que se terminen de recuperar por completo ya que si nos ponemos impacientes y le disparamos de manera consecutiva el tiempo de recuperación que tiene el bicho no se ve interrumpido por lo que si decide atacarnos que es lo más probable vamos a quedar servidos en bandeja así y todo el enemigo más tedioso de todo el bendito juego te aseguro que no son ni los Hunters ni Alexia ni los Bandersnatch sino las polillas las cuales si bien solo aparecen en una determinada parte del juego te aseguro que es suficiente para hacerte la vida imposible primero porque ni bien te detecte la polilla va a empezar a revolotear y al tener un patrón de movimiento tan errático no sueles muy jodido apuntarle sino que si te llegan a tocar sus esporas tenés una muy buena chance de quedar envenenado y eso no es todo porque no conforme con tirarte sus esporas a veces a las hijas de su madre se les antoja posarse en tu espalda y dejarte unos huevitos que primero no tenés forma posible de sacártelo de encima más que esperar a que el personaje decida reventarlo contra el suelo y segundo que una vez que lo hace si adivinaste quedas envenenado y si bien es cierto que vos podés dispararles antes de que levanten vuelo no siempre vas a poder saber en dónde están incluso apuntando automáticamente por lo que siempre habrá una que se avive y salga volando antes de que le puedas meter el tiro fácil este pasillo se encuentra en mi top 5 de partes más molestas de todo Resident Evil una de las cosas que más me gusta de Cold Verónica es la variedad que tiene en jefes no solo trae a la mesa enemigos clásicos como el Tyrant sino que también incorpora encuentros muy interesantes como es el caso del Nosferatu el Gusano Gigante y la misma Alexia batallas en donde no solo deberemos estar pendiente a los movimientos de nuestro enemigo sino también al entorno ya que habrá varias situaciones en donde si no tenemos cuidado perderemos automáticamente como sucede con el Tyrant y el Nosferatu quienes son capaces de arrojarnos al vacío de un solo golpe a su vez durante la pelea contra la primera forma de Alexia si no nos mantenemos pendientes a sus ataques la tipa nos terminará acorralando para finalmente inmolarnos por completo lo que desembocará en un game over instantáneo algo que te puede llegar a resultar muy frustrante sobre todo si apuntas a sacar el mayor rango del juego el cual entre otras cosas implica terminarlo en menos de 3 horas y media y sin salvar la partida ni perder una sola vez lo bueno es que si lo logras a modo de liberar todo ese estrés acumulado el juego te da un lanzacohetes con munición ilimitada para que ahora si vayas con las hijas de remit de las polillas y las revientes acohetazos vale mencionar también que hay dos peleas que vos podés evitar completamente siendo estas la de la viuda negra y el albino adulto en esta última con solo meternos en lo que creo que es una piscina lo que de paso me llega a preguntarme quien carajo hace una piscina ahí abajo con solo agarrar el emblema y salir bastará para poder seguir avanzando y si bien es cierto que es muy factible que nos comamos una o dos descargas creenme que siempre va a ser mejor que ponernos a derrochar munición y de hecho siempre vi esta pelea como algo recontra desaprovechado ya que el juego hasta se toma la molestia de introducirte a la criatura en una cinemática llegando incluso a encontrar un archivo detallando específicamente su proceso de crecimiento y que para rematar la pelea cuenta además con un soundtrack que es buenísimo todo esto para que uno entre agarra el emblema y se las tome otra pelea que a mi parecer también estuvo desaprovechada y que si se rompían un poquito podrían haber hecho algo copado es la pelea contra el Steve Mutado como recordarán en un punto Steve es infectado por Alexia con el virus de Verónica donde nosotros con Claire seremos capaces de encontrarlo en sus momentos finales lamentablemente ya demasiado tarde bueno esta entre comillas pelea como todos sabrán consiste en escapar o sea salir de la habitación antes de que Steve nos mate lo más común es que el bicho te llega a dar una o dos veces con el hacha por lo que siempre es bueno tener una hierba o un spray a mano curiosamente hace poco descubrí que existe una forma de evitar todo tipo de daño si es que logramos ponernos detrás de Steve y ahí recién corremos hacia la salida aunque la maniobra en sí es medio jodida de lograr y aún habiéndola practicado varias veces un golpe me llevó a poner pero bueno a lo que voy es que podrían haber aprovechado mucho más esta parte en lugar de reducirla a una persecución de 5 segundos la historia del juego nos sitúa tres meses después de Resident Evil 2 siguiendo los pasos de Claire Redfield quien actúa como uno de los personajes principales del juego una decisión por parte del escritor del escenario Noboru Sugimura luego de que el ending B de Resident Evil 2 dejara implícito que la mina iría a buscar a su hermano eventualmente Claire es capturada por Umbrella y enviada a una prisión ubicada en una isla en el Pacífico Sur al despertar la mina se encuentra en una celda completamente oscura por lo que usa su encendedor para alumbrar un poco y vemos que se asusta ya que de la nada se topa con una persona de color bueno Claire para un poco tan racista ibas a ser me parece que no era para tanto digo esta persona llamada Rodrigo procede a explicarle que las instalaciones fueron atacadas por lo que es libre de irse bueno negro vos también menos ganas de laburar tenías dejame de joder entonces la piba sale de la celda recontenta pensando que es libre pero poco se iba a imaginar ella que la pesadilla recién estaba comenzando si bien el juego introduce caras nuevas también trae de regreso a viejos conocidos en primer lugar lo tenemos a este pibe llamado Steve quien al igual que nosotros estaba prisionero en la isla junto a su padre convirtiéndose rápidamente en nuestro aliado llegando incluso a ser jugable durante un breve segmento Steve será básicamente nuestro Barry Burton o Carlos Oliveira durante Resident Evil con Verónica con la diferencia de que acá difícilmente te puedas encariñar con él ya que en todo momento el pibe nos demuestra que es un pelotudo haciendo berrinches propios de un nene de cuatro años o provocando que estemos a punto de morir en más de una ocasión después tenemos al negro quien además de soportar que Claire lo discrimine se tiene que bancar que un gusano se lo morfe entero pobre negro no pego uno en este juego la verdad y hablando de discriminación abro paréntesis podemos hablar un poco de esa publicidad turbia que salió para una revista que es esto que es esto me explican porque no entiendo la verdad que estaban pensando en fin los 90 principios de los 2000 fueron épocas extrañas como villanos principales del juego tenemos a los gemelos Ashford por un lado lo tenemos a Alfred quien no solo debe ser la persona con peor puntería del mundo al punto de que nos tiene literalmente en frente y el tipo le erra igual sino que en sus ratos libres le gusta disfrazarse de su hermana fallecida y actuar como si fuera ella llegando incluso a copiar el mismo tono de voz lo que a su vez generó que Claire lo acuse de travesti Alfred you cross-dressing freak no si en este juego Claire está picante picante ahora entiendo por qué Capcom no quiere hacerle un remake. Imagínense que en donde llegan a poner un diálogo de estos, van los progres y les prenden fuego a las oficinas. La joda es que la hermana de Alfred, es decir, Alexia Ashford, en realidad no está muerta, sino que a fin de que su cuerpo pueda asimilar el virus T. Verónica, es decir, un experimento entre el virus progenitor y los restos de un virus muy antiguo encontrados en una hormiga reina, la mina se sometió a sí misma a un periodo de criogenización durante 15 años, con el fin de convertirse en un ser superior. Para llevar esto a cabo, obviamente primero tuvo que estudiar bien el virus, por lo que una de las precauciones que tomó fue usar a su propio padre como conejillo de indias, inyectándole el virus Verónica así de una, lo que eventualmente lo llevó a convertirse en la criatura que nosotros conocemos como Nosferatus. La razón de por qué hicieron esto fue porque tanto ella como su hermano odiaron a su padre a partir del momento en el que descubren que ellos mismos nacieron como parte de un experimento. Considerando a su padre como un ser inferior, al igual que a la mayoría de seres humanos, Alexia llegó a pensar incluso que al hacer esto, estaba logrando que su padre por fin pudiera contribuir de alguna manera al apellido de la familia. Los Ashford, quienes a su vez son miembros fundadores de Umbrella junto con Spencer. Ahora, ¿de dónde viene este plan? O mejor dicho, ¿qué es lo que quieren lograr haciendo todo esto? Bueno, todo esto se remonta a los orígenes de la familia Ashford. En caso de que no lo sepas, la misma fue fundada por una hermosa mujer llamada Verónica, de quien, se decía, poseía un intelecto superior al resto de los mortales, por lo que la idea de Alexander Ashford en principio era crear un clon perfecto de esta mujer para que eventualmente lograra obtener el control total de Umbrella y de paso recuperar el prestigio perdido de la familia Ashford. El juego marca además el regreso de Albert Wesker, a quien todos consideraban muerto tras los acontecimientos del primer Resident Evil. La cuestión es que el ex capitán de los Stars no solo está de regreso, sino que ahora también cuenta con superpoderes, lo que le permite moverse a alta velocidad y tener una fuerza sobrehumana. Aunque para mí lo más desconcertante es la risa que le metieron. O sea, no recuerdo que el chabón se riera tanto en Resident Evil 1. De hecho creo que no lo hace ni una sola vez. Mientras que en Resident Evil 5, si bien es cierto que el tipo tiene ciertas actitudes medio cínicas propias de un villano, la mayoría de las veces se lo muestra como una persona fría, seria y calculadora. Por lo que no me llevo a explicar realmente qué fue lo que le pasó en este juego. Capaz habrá sido algún efecto secundario de la resucitación, pero igual es como ¿por qué? ¿por qué te reís así? En este juego nos entendemos que Wesker ahora trabaja para una compañía rival de Umbrella, la cual si bien nunca llevó a tener un nombre oficial, por las siglas y este boceto descartado del personaje, entendemos que significa Hide Capture Force o Host Capture Force. Algo así como Fuerza de Captura de la Colmena o Fuerza de Captura del Huésped, cuyo objetivo principal es apoderarse del cuerpo de Alexia, eso sonó medio mal, y de paso vengarse de Chris Redfield. Que dicho sea de paso, me pareció un detallazo que el tipo esté con su traje de los Stars, a pesar de que dicha unidad se supone que fue desmantelada hace rato, como honrando de alguna manera a sus compañeros caídos. Si bien en este canal he dicho en reiteradas oportunidades que Resident Evil Code Verónica es mi título favorito no sólo de la saga, sino de los juegos que yo he jugado hasta ahora, entiendo que el mismo está lejos de ser perfecto. De hecho me parece que hubo cosas que los juegos anteriores aún perteneciendo a una generación anterior hicieron las cosas mejor. Para empezar tenemos el diseño de los zombies. A pesar de las mejoras gráficas que ofrecía la consola, es decir la Dreamcast y posteriormente la PlayStation 2, los diseños de los muertos vivientes me parecen mucho más realistas y detallados en las primeras entregas que en este juego. Y ni hablemos de las cinemáticas, o sea, mirá lo que son esos zombies y estamos hablando de la PlayStation 1. En Code Verónica no es que se vean mal, pero desgraciadamente no logra alcanzar ni por asomo el nivel de calidad visto en juegos anteriores. Sumado a esto, la escopeta en este juego ni siquiera nos permite decapitar a los zombies cuando les apuntamos a la cabeza. No, si bien el sonido de lo que vendrían a ser los sesos explotando se escucha, el zombie simplemente va a caer, pero intacto. O sea, no va a salir volando ningún cacho de cerebro ni nada por el estilo. Es más, antes, si apuntábamos a los pies, le reventábamos la pierna al zombie, por lo que no le quedaba otra que ir arrastrándose. Mientras que otras veces hasta le podíamos hacer volar un brazo. Y ni hablar de la escopeta de Resident Evil 2, que literalmente les volaba tres cuartos del torso. Una sensación realmente satisfactoria. Sobre todo cuando venían de a varios, nos acorralaban, entonces nosotros sacábamos la escopeta y ¡BAM! Empezábamos a decorar el escenario con los sesos de los zombies. Bueno, acá todo eso no pasa. Es como todo más friendly. No, no, en este juego no matamos zombies, sino que los mandamos a dormir la siesta. Y en un principio uno puede llegar a pensar de que se trata de una cuestión de censura, pero habiendo tenido la posibilidad de jugar la versión japonesa, les puedo confirmar que es exactamente igual. Por lo que la otra que nos queda pensar es que como en su momento el juego fue exclusivo de Dreamcast, ponele que SEGA, para apuntar a un público específico, sugirió que el juego no sea tan violento. Algo que tampoco tiene mucho sentido si tenemos en cuenta que para ese entonces ya existían juegos con bastante gore para dicha consola. Así que acá me atrevo a decir que se debió más a una pereza de los programadores que a otra cosa. Y después de eso tenemos el gravísimo problema de las puertas. Todos sabemos, desde Resident Evil 1, que la saga suele utilizar este recurso para camuflar los tiempos de carga. No obstante, si bien el juego efectivamente sigue haciendo uso de esto, con el fin de aumentar la tensión en determinadas partes del juego, optaron por meter como un tiempo de carga adicional, en donde te dan a entender que el personaje, preso del miedo y la incertidumbre, se pone a abrir la puerta muy lentamente a medida que escuchamos los latidos de su corazón. Pero la verdad que más que generarme una sensación de inmersión, me rompe bastante las pelotas. Totalmente innecesario. Aparte, ¿quién en su sano juicio abriría una puerta así? No tiene el menor sentido, puesto que incluso contradice la dinámica del juego. Es decir, voy corriendo, porque estoy apurado por llegar a tal lugar, escapando de los zombies, antes de que encima explote todo al carajo, pero ah, eso sí, la puerta te la abro en cámara lenta, porque estoy asustado, anda cagá. Entonces, el juego no es perfecto, claramente, pero a pesar de todo, yo lo sigo sosteniendo como mi título favorito de todos los tiempos. A lo que ustedes se preguntarán, ¿pero por qué W? ¿Por qué es tu favorito? ¿Qué tiene Resident Evil Cold Verónica que no te haya ofrecido ya, no sé, Resident Evil 2? Y si bien a nivel jugabilidad, historia y enemigos es un juego sumamente completo, bastante largo para la época, una de las cosas que más me gusta es que el juego funciona como una transición, un puente hacia lo que sería la nueva era de Resident Evil, dándole a su vez un cierre al arco de personajes como Claire y Chris. Por un lado, mostrando como la menor de los Redfield, logra cumplir su objetivo inicial, el cual era encontrarse con su hermano, mientras que Chris, por su parte, jura acabar con Umbrella de una vez por todas, lo que más tarde conectaría con lo que se muestra en uno de los capítulos de Umbrella Chronicles, el cual toma lugar en Europa. Algo muy loco es que, de manera muy sutil, el juego como que también nos da a entender qué fue lo que sucede con Leon tras el epílogo de Resident Evil 2, cuando Claire lo contacta para que éste se encargue de ubicar a Chris y le mande las coordenadas para que éste finalmente pueda ir a rescatarla. Por lo que, si bien el personaje no llega a salir físicamente, podemos decir que así y todo tuvo una participación relevante en la historia, haciendo de puente entre los dos hermanos. Otro personaje, que tampoco aparece, pero del que se nos revela algo más de información, es Hank, ya que en uno de los archivos no sólo se nos revela que Hank hizo gran parte de su entrenamiento en las instalaciones de la isla, llegando incluso a recordar esos días con mucho cariño, sino que además es él quien le envía a Alfred, la cápsula que contenía el Tyrant que nosotros más tarde deberemos enfrentar. Y, finalmente, debido a la enorme carga emocional que guardo hacia este juego. Muchas veces, el gusto por un juego, o el cariño que uno le puede llegar a tener, no necesariamente tiene que estar ligado a lo que él mismo te ofrece como producto, no. No, sino que hay otros factores externos a tener en cuenta. En mi caso, por ejemplo, siempre había Code Verónica como ese juego misterioso que nunca pude jugar, ya que dicho título sólo se encontraba disponible para una consola la cual me resultaba prácticamente imposible de acceder, ya que ni siquiera conocía a alguien que la tuviera. Por lo que el poco conocimiento que tuvo del juego fue el que fui adquiriendo durante mis épocas de ciber, cuando me la pasaba horas y horas leyendo y buscando material relacionado a la franquicia. Y no sería hasta tener mi primer trabajo donde me pude comprar una PlayStation 2, comprar Resident Evil Code Verónica X y finalmente jugarlo. Entonces, cuando por fin logré terminarlo, como que me sentí realizado. Muchas veces la gente suele desarrollar un cariño especial hacia juegos que por ahí no fueron necesariamente una obra maestra o directamente fueron malos, sólo por estar conectado a una etapa muy específica de nuestra vida. Y si bien Resident Evil Code Verónica me parece un juegazo, y esto no lo digo sólo yo, dado que es algo que la mayoría del fandom comparte, en mi caso tuvo también mucho que ver esto último que les acabo de mencionar. Ahora, ¿podemos considerar Code Verónica como un título que fue olvidado por Capcom? Siguiendo el asunto del remake, continúa siendo un tema sensible en la comunidad, sobre todo después de que, tras lanzar el remake de Resident Evil 3, Capcom decidió pasar directamente al 4, como si Code Verónica no existiera, lo que desencadenó un montón de memes, la triste y cruda realidad con este juego es que su situación actual es incluso mucho peor, ya que él mismo ni siquiera cuenta con una remasterización decente de la que vos o yo podamos disfrutar en nuestra consola más actual, a lo que vos posiblemente irás. Pero W, ¿qué decís? Si Resident Evil Code Verónica está disponible en PlayStation 4, yo lo tengo. Y esto es una verdad a medias, puesto que esa versión, lanzada exclusivamente en PlayStation 4 en mayo de 2017, es una mera emulación de la versión de PlayStation 2. Para quien no lo recuerde, en septiembre de 2011 Capcom lanzó un recopilatorio que incluía versiones remasterizadas tanto de Resident Evil 4 como Resident Evil Code Verónica titulado Biohazard Revival Selection. Si bien esto fue exclusivo para Japón, usuarios del resto del mundo también pudieron disfrutar de estas remasterizaciones en alta definición a través de la tienda virtual de su respectiva consola. En el caso de Code Verónica, el juego fue notablemente optimizado, siendo reescalado a 720, mostrando una imagen mucho más nítida, donde tanto los tonos de iluminación como el mismo sombreado se acentuaba significativamente dependiendo la habitación en donde nos encontráramos. Lo que me lleva a ser la siguiente pregunta, ¿por qué mierda no pusieron esta versión en la PlayStation 4 en lugar de una Room que literalmente es la misma que puedo hacer correr yo en un emulador y gratis? Es como que por un lado Capcom quiere que le dé mi dinero, pero al mismo tiempo, en vez de darme la mejor versión disponible, versión que por cierto ya la tenía, no es que estamos hablando de hacer otro remaster desde cero, me da la versión más chota y barata posible. No obstante, podemos decir que los usuarios de Xbox One corrieron con más suerte, puesto que en 2019 el juego pasó a estar disponible mediante retrocompatibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Lo que a diferencia de los usuarios de PlayStation, ellos sí pudieron acceder a la versión remasterizada de 2011. Pero después de esto, el juego simplemente murió, ni siquiera está disponible para comprar en Steam. Y ustedes me dirán, bueno, sí, pero los clásicos tampoco están. Cosa que efectivamente es así, pero en estos casos al menos tenemos los remakes, los cuales a su vez cuentan con relanzamientos y al día de hoy los podés jugar casi en cualquier plataforma. Lo que me da a entender que a Capcom le importan sus clásicos, dado que se preocupa porque las historias que impulsaron esta franquicia puedan llegar a manos de nuevos jugadores. Sin embargo, en el caso de Resident Evil Code Verónica, esto no es así, ya que, a menos que seas usuario de Xbox One o tengas una PlayStation 3 con el juego ya comprado, no tenés forma de jugar la versión más optimizada que existe del juego. Por lo que tus opciones pasan a ser, o lo emulás, o jugás la versión de PlayStation 4, que es básicamente lo mismo con la diferencia de que te lo cobran. Y es una cagada, porque al menos el remaster de 2011 debería estar disponible tanto en las consolas actuales como en PC. Lo que últimamente me lleva a concluir que a Capcom, tristemente, le importa tres carajos con Verónica. Y bueno gente, hasta acá llegamos. El video me quedó terriblemente largo, pero espero que así todo se la hayan pasado bien. Aclaro que decidí no mencionar nada sobre el Battle Game, ya que es un tema que me gustaría abordar más adelante en otro video en donde voy a estar hablando justamente de los minijuegos. Como notarán, también me abstuve de manifestar mis deseos de que hagan un remake de Code Verónica, así como también los motivos por los cuales pienso que deberían hacerlo. Dado que es un tema que ya toqué tantas veces acá en el canal que ya parezco disco rayado. De momento, si el video te gustó, te pido que dejes un like y te suscribas, si es que todavía no lo hiciste. Te invito además a que me dejes tus opiniones y sugerencias en la sección de comentarios. Y para estar todavía más en contacto, no olvides que también me podés seguir en Twitter. Yo de momento llego hasta acá, por lo que espero verlos nuevamente en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias!